¡Somos una marea de gente, todo es diferente! Buenas noches, aquí estamos en otro programa de Cibilitas TV. Hoy, para compartir ideas. Hoy el tema nuestro son las ideas en sí mismas. Ideas que han movido el mundo en tantas ocasiones, ideas que han desarrollado en nuestro país. Tenemos grandes hombres que han pensado como San Martín, Sarmiento, Belgrano, Alberdi. Pero hoy necesitamos también ideas nuevas. Nosotros sabemos que la verdad absoluta no la tiene nadie. Las ideas pueden estar desparramadas en distintos puntos de vista, pero es importante debatirlas y lograr las ideas hacia el futuro, las ideas que necesitamos para la Argentina para los próximos 10 años. Cuando fundamos Cibilitas hace 25 años, en aquella época éramos muy jóvenes, éramos universitarios, creíamos en las ideas. Era un momento en donde caía el muro de Berlín, Juan Pablo II se reunía con todas las religiones. Era un momento muy movilizador y nosotros desde acá de Córdoba pensábamos que con las ideas, que todas esas reuniones semanales que íbamos teniendo íbamos a cambiar el mundo y lo seguimos creyendo. De alguna manera hoy queremos reivindicar a todos aquellos cordobeses que tal vez en sus catacumbas, en sus pequeñas catacumbas en la universidad, en centros de investigación, en ONGs, en distintos lugares, publican sus libros, trabajan sus ideas, van a conferencias, van a disertaciones. Pero, vamos a decir la verdad, muchos se sienten un poco solos porque la televisión masiva, los medios masivos, es como que no le pristan la debida atención al debate de ideas, salvo estos pequeños programas, estos pequeños reductos como Canal C y demás. Y bueno, hoy queremos reivindicarlos y reivindicar el poder de esas ideas, como dice Carmen, de cambiar el mundo. Finalmente al mundo lo cambian miles de personas en acción, pero esas miles de personas se inspiran generalmente en alguien que tuvo una idea, un valor, una corazonada, una visión. Y la supo trasladar al grupo. Vale la pena decir, porque si no sería demasiado naif, que en estos 10 años hubo un grupo de la sociedad, un sector, que desarrolló un relato, desarrolló un cuerpo de ideas y con la plata del Estado, lamentablemente, se jugó y se metió en las universidades, en los colegios, en los medios masivos, en el fútbol para todos. Y trató de, digamos, de alambrar a la Argentina en torno a una ideología. Hoy no vamos a hablar ni vamos a criticar tanto a esa gente, sino que vamos a decir, ¿qué estamos haciendo los otros? Los que pensamos otras ideas, tenemos otras visiones, ¿nos hemos tomado en serio esta especie de debate de ideas, esta batalla de ideas? ¿O hemos dejado que ellos sigan y que nosotros, cada uno en su casa, viendo Tinelli con papas fritas y Good Show? Si te parece, Carmen, vamos a reivindicar, antes de ir a nuestras dos mesas de dos miembros de Sibiritas de Esperanza Federal de Lujo, vamos a reivindicar un hombre que sí pensó las ideas y sí cambió la Argentina. Ni más ni menos que Juan Bautista Alberti. A ver. El primero de mayo de 1853 fue sancionada la Constitución Nacional, cuyo espíritu nos rige hasta hoy. El tucumano Juan Bautista Alberti pudo observar satisfecho el resultado de esa tarea en favor de la pacificación y ordenamiento del país. Alberti fue uno de los personajes más influyentes en la organización de la Argentina. Culto, talentoso y polémico, se constituyó en una figura central para hacer del país una nación moderna. Alberti fue un pensador, un estadista, preocupado por forjar y organizar un país basado en la libertad. Un ideólogo de la Constitución Argentina y un gran analista de la sociedad argentina. Es esa frase que dice, el pueblo solo es soberano de lo justo. Juan Bautista Alberti, el arquitecto de la Argentina moderna. Gracias Juan Bautista Alberti porque no caíste en la tentación de la desesperanza y allá desde Chile escribiste las bases y forjaste la Argentina que estamos viviendo. Menos mal que Juan Bautista Alberti no habrá escuchado a algún amigo y dijo, pero Juan Bautista, déjate de hinchar, vamos a la playa, vamos a Viña del Mar, dejate de escribir tonteras porque las ideas no cambian el mundo. Juan Bautista Alberti creía que las ideas cambian el mundo. Estamos con un joven de Esperanza Federal, Agustín Laje, gracias por venir Agustín. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, un tipo que cree en las ideas, que viaja, va a Chile, va a México, lleva sus ideas por acá y por allá. ¿Realmente las ideas cambian el mundo? ¿Vos tenés esa convicción, tenés esa visión? Mira, yo pienso que el mundo ha transitado un largo proceso de complejización de las sociedades que hacen cada vez más importantes las ideas que surgen de la sociedad civil. Entre otras cosas, para arrojar algunos datos claros, en 1922 el mundo tenía 29 democracias. Hoy son más de 100. Hoy, más o menos el 50% de la población mundial está conectada a Internet. Hoy en día, las posibilidades de la globalización, entre otras cosas, lo que genera es la independización justamente de la sociedad civil, de la sociedad política. En antaño, las ideas estaban muy sujetas al poder político. En definitiva, el político era un poco el que direccionaba qué se podía decir, qué no, en qué marco. Marcaba, digamos, los límites de lo pensable. Y hoy en día, digamos, por distintos factores, también podemos pensar en la alfabetización. Por ejemplo, en 1950, la mitad del mundo no sabía ni leer ni escribir y hoy en día el 80% de la población mundial sabe leer y escribir. Son distintos factores que han complejizado la sociedad y, por lo tanto, han, digamos, brindado mayores grados de autonomía a la sociedad civil en cuanto a las formas de pensar las ideas. En ese sentido, es bastante paradójico que a veces nosotros perdamos de vista el gran poder que tienen las ideas para pensar y estructurar lo que luego se ejecuta en política. Hayek, un pensador de la escuela austríaca, decía que lo que caracteriza a la democracia es precisamente que el político lo que tiene que hacer es leer, si se quiere, o analizar o interpretar el estado de opinión de la sociedad. Y en función de eso, bueno, moldear su discurso político y no generar un nuevo marco, digamos, discursivo. En ese sentido, yo creo que la sociedad civil tiene un poder muy grande, que es pensar los límites de lo posible en la política. Y este es el rol fundamental de los intelectuales. Gramsci, por ejemplo, decía que todos los hombres son intelectuales, pero no todos cumplen la función de intelectuales en la sociedad. Los que cumplen esta función son aquellos que direccionan culturalmente a la sociedad, quienes piensan en la sociedad y son los que realmente tienen un poder significativo, sobre todo en las sociedades complejas como hoy, en la que el intelectual está bastante independizado de la política práctica. Agustín, vos analizaste y te llevo a la realidad de la última década, porque, bueno, no es que toda la sociedad es indiferente a las ideas, sino que en la última década, concretamente en Argentina y en otros países de América Latina, un grupo dijo, no, las ideas valen, y se puso y desarrolló un relato y tomó los medios, hizo el manual de Gramsci, lo llevó a la acción, digamos, y lo llevó en forma muy fuerte. Inclusive han llegado a estar en las universidades, hasta en los colegios primarios y secundarios. ¿Qué reflexión te merece ese despliegue, digamos? Mirá, yo pienso que, otra vez, la democracia se caracteriza por políticos que toman ideas que ya están, digamos, en la atmósfera de la sociedad. Yo creo que los Kirchner, en su fuero íntimo, no son unos, digamos, tipos tan realmente comprometidos con este marco ideológico, que se llama socialismo del siglo XXI. Son tipos que han estado con Menem, que se han sacado fotos con militares durante los 70, son tipos que ahora han recogido este relato, pero porque hay un grupo intelectual que lo ha ido imponiendo, digamos, desde los círculos de las élites intelectuales. Entonces, yo creo que ellos, sin embargo, sí entienden el poder de las ideas, a pesar de que su compromiso no sea genuino, sí lo entienden, fundamentalmente, por lo que han hecho, que ha sido crear un grupo de intelectuales que se dio a llamar Carta Abierta, y que les ha dado, la verdad, muchos réditos, ¿no? Porque no nos olvidemos, por ejemplo, el rol que cumplió Carta Abierta durante la guerra contra el campo, en crear ese término que se llamó lo destituyente, para, digamos, englobar a todo aquel que no se sumara a la 125. Bueno, yo creo que tienen un rol muy importante y que ellos saben leerlo. En cambio, los que no estamos con el populismo, por ahí pensamos que la discusión de las ideas abstractas es casi como discutir sobre el sexo de los ángeles. Y eso realmente no es así, porque no se puede pensar en la sociedad si no es a través de ideas. ¿Alben? A mí me impacta tu edad, pero me doy cuenta que por desarrollar vos las ideas exige mucho trabajo. Y ahí creo que hay una lucha desigual con la gente sponsoreada. Claro, sí. Yo creo que hay varias cosas sobre eso. En primer lugar, los que, digamos, venimos, si se quiere, de círculos liberales, tenemos una axiología distinta a la gente que viene, para ponernos en términos claros, de los círculos populistas. ¿Por qué? Porque estos últimos, en sus valores, piensan que en última instancia es la sociedad la que tiene que mantener su trabajo. En cambio, los liberales tenemos otra idea, digamos, de lo que significa la dignidad basada en la autonomía individual. Entonces, tendemos a buscar, por ejemplo, carreras universitarias que nos aseguren una salida en el mercado, que contribuyan con la cosa tangible y que nos brinden independencia. En cambio, bueno, del otro lado, se pueden dedicar con más tiempo y sin entrar en un proceso de disonancia cognitiva, en estudiar ideas, en discutir abstracciones. Y por otro lado, otra cosa que es cierta, es que hay un factor histórico que a nosotros nos ha alejado muchísimo del mundo de las ideas, que es el optimismo falas que se generó tras la caída del muro de Berlín a fines de los años 80. Porque eso nos llevó a adoptar, irónicamente, una tesis que ha sido propia del máximo, que ha sido el fin de la historia. Se pensó que la libertad había triunfado al mundo, que la democracia había triunfado, Occidente había triunfado, y eso realmente no fue así, ¿no? Pero eso nos llevó a colgar un poco los guantes de boxeo, digamos, para ponerlo en términos metafóricos, en un triunfo que realmente no fue. Si tuvieras que marcar la punta del ovillo de un nuevo marco de ideas, no quiero hablar de un nuevo relato porque ya está muy desgastada la idea, pero de un nuevo marco de ideas para la próxima década, que va a ser una década en la que vos, por tu edad, vas a ser protagonista, digamos, ¿dónde pondrías foco? O sea, ¿qué le dirías a esta Argentina que ha vivido un relato, pero que habrá tenido que vivir otro relato, digamos? Bueno, yo pondría foco en discutir la sustancia de la democracia. Es decir, acabar con la idea que se ha impuesto justamente en este relato, que las mayorías tienen un poder omnipotente sobre las minorías, acabar con la idea de que la democracia es un acto que se agota en sí mismo en el voto, empezar a encontrar en la democracia el resguardo de las libertades individuales. Eso me parece que va a ser fundamental de cara al proyecto que va a iniciarse seguramente en 2015. Y de sobrepique te pregunto, ¿sos optimista? Porque vos sos un tipo muy comprometido, pero, digamos, la verdad sos una rara avis, digamos, en el marco del medio juvenil donde te mueves, o por lo menos no se ven tantos jóvenes tan comprometidos. ¿Vos sos comprometido con respecto a tu generación, que en la próxima década se active, digamos, en este debate de ideas y en este compromiso? Bueno, yo creo que si algo ha tenido de positivo, digamos, esta experiencia de paso por el populismo, es que ha generado un compromiso en muchos jóvenes que se han empezado a interiorizar con otro tipo de ideas. Así que la verdad que soy bastante optimista. ¿Y eso, el debate de ideas, se refleja hoy en la universidad? Bueno, está muy hegemonizado por el discurso del populismo. Es difícil ir con otro tipo de ideas, pero es una tarea que se tiene que hacer, es la tarea de la contrahegemonía. Los intelectuales tienen un poder que es fabuloso, y lo remarco, porque su accionar es inadvertido, por un lado. Es decir, todos muchas veces empleamos conceptos que otros los pensó, y no sabemos bien qué significa, pero alguien lo tuvo que haber pensado antes, y es omnipresente. La labor del intelectual atraviesa desde la música, el arte, el cine, la literatura. Entonces, todo el tiempo el influjo de la gente que piensa está presente en la vida diaria, en cualquier ámbito de que se trate. Gracias, gracias Agustín. Bueno, la pregunta antes de ir al segundo video de la segunda mesa es, no solamente que las ideas no... habría que revisar si le tenemos la suficiente fe, sino que, digamos la verdad, para ir con el cuchillo a fondo, en Argentina le guiñamos al ojo, inclusive alguna ideología política y demás, que dice, tengo estas ideas, pero si querés tengo estas otras, digamos. O sea, el vivo argentino, el pragmático, como se llama, el que estuvo en un lugar pero ahora está en otro, y bueno, está bien, porque el tipo se adapta y se mueve, digamos, nos mueve a que la Argentina sea excesivamente pragmática y liberada, digamos, y con muy poca memoria con respecto a qué pensaba antes esa persona. Esto finalmente es malo, digamos, porque es una especie de defraudación intelectual, un tipo que pensaba una cosa y que pasa a pensar otra, que ahora pasa a pensar otra, es como difícil. Fíjense, nuevamente volvemos sobre Alberti. Alberti pensaba una cosa, la sostuvo, la defendió, la escribió en las bases y finalmente forjó la Argentina, siendo el sustento de aquella constitución de 1853. A ver las ideas de Alberti. Pero la prédica de Alberti no fue en vano. En mayo de 1853, la convención dio a conocer la nueva constitución, inspirada en parte en la redacción propuesta por él, y que Urquiza había hecho imprimir y difundir. Toma ese modelo republicano de organización del poder, basado en la separación de las funciones del poder, basado en las garantías de ciertos derechos básicos, pero él lo que hace es, de alguna manera, adaptarlo a la realidad nacional. Todos hablaban en términos de confederación. Lo que proponía Alberti, tomando el modelo norteamericano, tenía que ver con la creación de un Estado federal. El modelo de país que tenía Alberti en mente y que queda plasmado en la constitución de 1853, es un modelo de república, asentada en la libertad económica y en las libertades políticas. Gran Alberti, sí, perdón. Nosotros también queremos debatir las ideas en el plano político, como lo estamos haciendo, pero también en el plano ético, porque de alguna manera, esos intelectuales se han adueñado de algunas banderas que son de todos. La bandera de los derechos humanos, la bandera de los pobres, la bandera de la discapacidad. Nosotros creo que tenemos suficiente plafón para hablar de cada uno de esos temas y debatir las ideas con total solidez. Daniel, gracias por venir, miembro de Esperanza Federal fundador, un hombre de varios libros y de muy batallador de las ideas. En este momento, para ser realistas, ¿tienen chance, tienen poder las ideas, sobre todo las ideas que defendemos en Civilitas? Yo creo que sí. Antes que nada, me gustaría, ya que hablamos bastante de Alberti, o hablaron bastante de Alberti, hacer una reivindicación histórica a toda la generación del 37, entre los cuales estaban nada más y nada menos que Sarmiento, Alberti, Esteban Echeverría, Vicente Fidel López, personajes célebres que armaron esta Argentina. Y, curiosamente, todos en el exilio. Vos mencionaste al principio que Alberti planteó sus ideas desde el exilio, que escribió las bases, y obviamente que se reincorporaron a nuestro país con posterioridad casero, ¿no? A la caída de Rosas. Sin lugar a dudas, yo creo que el tema de... Celebro esto de poder debatir ideas. Y celebro porque me parece que el tema de las ideas es, en el fondo, hacerse preguntas. Y yo creo que hay que volver, en alguna medida, a la pedagogía de la pregunta, ¿no? A esa vieja mayéutica socrática en la cual las personas se acercaban a la verdad, se acercaban solamente, porque como vos decís, Carmen, nadie tiene la verdad absoluta, pero sí se acercaban a la verdad a través de la reflexión, del pensamiento. Y me parece que es maravilloso el tema de discutir ideas. Y también me parece muy útil rescatar una nueva ciencia que hay a nivel mundial que es poco sentido, poco vista en la Argentina, poco valorada, que es la prospectiva de la cual hemos hablado, que es nada más y nada menos que pensar un país de 30, 40, 50 años para adelante, ¿no? Al margen de si uno está o no está. Es decir, es un compromiso intergeneracional. Y me parece que tenemos que discutir, ¿no? Grandes ideas, los problemas que enfrentamos, con reflexión, y terminar con algunos problemas que tenemos en la Argentina, como es la permanente imposición, la prepotencia, el maltrato de los que piensan distinto. Te quiero llevar, Daniel, aunque sé que manejás múltiples ámbitos, pero a una de tus especialidades, que es la economía política, pero al solo efecto de esta pregunta, que es, si hay un área dura en donde las ideas sobre qué es una buena economía, si tiene que estar abierto o no, si tiene que participar el Estado o no, digamos, donde se han producido distorsiones, es allí, en ese ámbito. Y es como que ciertas cosas casi que están prohibidas, inclusive, a decirlos, porque inmediatamente dicen vos sos de amigo de, no sé, Martínez de Hoz, otros dicen, no, vos sos amigo de Mene, no sé, o sea, realmente es difícil porque rápidamente te catalogan. Se podría decir que hasta Keynes está primitivo y después de ahí más ya está todo prohibido, digamos. ¿Cómo ves este debate difícil sobre las ideas económicas, digamos, en Argentina? Lo veo con una gran confusión, como es la confusión histórica que tenemos en la Argentina, ¿no? Porque si hay algo, por ejemplo, ya que vos mencionaste a Martínez de Hoz, si hay algo que no tenía nada Martínez de Hoz era de ser un hombre liberal, Al contrario, tenía conductas absolutamente intervencionistas de la economía, ¿no? Control de cambio, control de un montón de variables económicas importantes. Yo creo que hay una gran confusión y nadie sabe exactamente a dónde va. Lo que sí creo es que lamentablemente hemos caído en este pragmatismo tan, yo coincido contigo, no tan dañino para la Argentina que hace que ese pragmatismo sea un pragmatismo antiético, que lo único que se preocupa es de decir cosas que la gente quiere escuchar, pero en realidad no discutimos los grandes problemas, ¿no? Que son, obviamente, en el campo de la economía, fundamentalmente la inflación. Y fíjate que en este tema de la inflación, a veces el argumento más elemental es el exceso de la emisión de moneda, cosa que es cierto, pero es solamente una parte del problema. Digamos, porque el problema principal de la inflación es la falta de oferta de productos. Porque en realidad, la mejor manera, lo han dicho más de un economista, la mejor manera de luchar contra la inflación no es preocupándose tanto por los niveles de demanda, sino incrementando los niveles de oferta. Y eso supone generar un proceso de seguridad jurídica, ¿no? Es decir, de favorecer, de confianza, de favorecer los procesos de inversión, es la única manera, ¿no? Es decir, tratar de equilibrar esa famosa balanza entre cantidad de dinero y cantidad de bienes. Así que, me parece que es acá donde tenemos que apuntar, fundamentalmente, cómo logramos nosotros de que haya un proceso de inversión general, ¿no? Este es el punto central. Quiero llevar una pregunta más personal, Daniel, porque vos hace muchos años que transitás los claustros, los lugares de investigación, o sea, sos un hombre militante de las ideas, digamos, y al principio también hablábamos un poco de la soledad de las personas que tienen ideas. El otro día me decía, nos encontramos en un nuevo evento de ideas, y me decía una señora, ¿qué tal? ¿cómo te va? Siempre los mismos acá, como diciendo, somos 500, mil locos, digamos, que damos vuelta a las conferencias, y demás, y la... Me gustaría tener un poco tu reflexión humana y vivida de esto de batallar las ideas. En una Córdoba supuestamente la adopta, pero difícil para arrearle gente al terreno de las ideas. Nos sentimos solos, Sebastián, sin lugar a dudas, nos sentimos solos. En realidad, cuando uno convoca para debatir sobre cosas importantes, la gente que participa no es una multitud, generalmente son pocas personas, hay muy poca gente comprometida, pero yo creo que esto tiene que ver con el ejemplo, ¿no? Y me gustaría dar una expresión, ¿no? Que usaba un extraordinario pedagogo brasileño, que fue Paulo Freire, digo, algún día tendríamos que hacer un programa sobre este hombre, ¿no? Brillante, que decía que hay que corporizar las palabras con el ejemplo, ¿no? Y lo que está faltando en la Argentina yo creo que son ejemplos. Entonces, es muy difícil, ¿no? Incluso hay temas realmente muy graves que hoy enfrentamos, como por ejemplo el caso de la inseguridad, que la gente piensa que es un tema vinculado exclusivamente a una cuestión de la delincuencia y eso proviene de otro lado, ¿no? Justamente de la falta de ejemplos, de los sectores, digamos, del poder, que obviamente dan una imagen bastante patética, ¿no? Que hace que la gente reaccione de su manera. Hay un tema que a mí me... Siempre lo estoy diciendo a Sebastián, que Buenos Aires se quede con toda nuestra plata o con el 90% del presupuesto es bastante molesto. Y el tema de las ideas, ¿vos querés que desde Córdoba sin fondos vamos a ser capaces de influir algo? No tengo la menor duda. Y te digo que no tengo la menor duda porque la Argentina, nuestro país y Córdoba están siendo, no son, están siendo y nosotros somos protagonistas de la historia. Y yo creo que nosotros podemos cambiar esto. Podemos cambiar la historia. Pero para cambiar la historia hay que tener voluntad y hay que tener esfuerzo, ¿no? Porque es necesario las dos cosas para conseguir ese objetivo. Gracias, Daniel, por haber venido. A ustedes por invitarme. Muchas gracias. Si les parece, un intelectual también, un hombre que también es cercano a nuestras ideas y al mundo de civilitas que tiene una larga reflexión que la vamos a poner en YouTube, pero simplemente le hemos rescatado estos 40 segundos porque habla un poco de que cuando uno no tiene ideas pierde el rumbo y sin rumbo no hay bandera, no hay viento que sea correcto para uno. A ver, ¿qué nos dice? Decía Seneca que para el que no sabe dónde va no hay viento favorable y yo le añado y para el que no sabe dónde está y por qué está donde está difícilmente sepa dónde quiere ir. Buena reflexión de fondo de Seneca. Bueno, hacemos un ping-pong como sabemos hacer con Carmen. Yo quiero contarles un poco también la entrecasa de este civilitas de este civilitas de 25 años. ¿Cuál fue la gran virtud de civilitas que no tiene tantas? Simplemente que a pesar de que éramos muy jóvenes hace 25 años estábamos en el primer año de la universidad establecimos una regla que era que puertas adentro de la reunión de civilitas cada uno podía decir lo que realmente pensara sin temor a decir si estaba equivocado. Uno decía boca de jarro lo que pensaba pero a su vez ese era el derecho. Pero la obligación era aguantarse que todos los demás te dijeran absolutamente lo contrario. Entonces el pensamiento crítico llevaba su máxima expresión. A uno le tocaba presentar un trabajo por ejemplo que había llevado lo presentaba 20 minutos y después los otros lo fulminaban. Entonces había algunos que se calentaban y decían pero mirá que yo sé más que vos no sabés y finalmente eso le daba a uno un humildad y un ejercicio de pensamiento crítico muy interesante. Qué divertido sería poder llevar esto que es un poco lo que han dicho los expositores al terreno de la sociedad o sea que nos animáramos a no considerarnos enemigos porque uno es muy de izquierda el otro muy de derecha el otro muy de arriba y nos encontraramos un poco y sabiendo que finalmente son matices digamos nos animáramos a debatir que en las universidades en las iglesias en los clubes nos animáramos a debatir las ideas con mucha pasión porque las ideas llevan pasión pero sin pensar que el que piense distinto es un enemigo. Yo bajando a una idea más concreta pero simplemente para decirles tenemos cientos de años pensando en solucionar la vivienda de los habitantes en estos días ha salido una nota de una empresa china que ofrece sus servicios para construir una casa en un día yo digo lo que son las ideas aplicadas en una de esas podemos soñar solucionar el tema vivienda en una de esas en un año en dos años algo que nos parecía realmente imposible Bueno queremos cerrar este programa con un marco como siempre un poco más estructural así nos pide el equipo de Sibilitas de Esperanza Federal porque nosotros en Sibilitas estamos intentando pensar las ideas de la década que viene ya esta década pasó nosotros tenemos nuestra visión lo expresamos en los otros programas de los otros años y demás pero esto es una década que está terminando un ciclo político que está terminando y nos tenemos que preocupar ustedes vos, yo, Carmen y todos de lo que va a venir para que no sea ni gato encerrado ni pequeños retoques sino que sea un cambio profundo de la Argentina ¿cuáles son las nuevas ideas que nosotros como Sibilitas aspiramos a poner? Bueno estas ideas de Alberti de Sarmiento cuando uno habla de república parece un viejo no, no es viejo división de poderes periodicidad de las funciones que no se tarnicen en el cargo que haya publicidad de los actos de gobierno que no nombran a sus amigos y a sus familiares que no viajen en aviones que les presta el mundo privado que no le roben con un testaferro o sea todo lo que hace al ámbito republicano tenemos que volver a imponer esa idea también la idea de la democracia como dijo Agustín Elaje que el poder se lo estamos dando un representante pero es un simple administrador el poder es del pueblo es de cada uno de nosotros y queremos que el poder esté bien cerca nuestro y también la idea del federalismo aquella idea de que el poder no va a estar todo concentrado en un punto sino que va a estar diversificado bajo el principio de subsidiariedad lo más cerca de mi barrio de mi ciudad de mi localidad y de mi provincia y una última idea y le paso el mando también a Carmen en esta línea que estamos trabajando las ideas justamente que le preguntamos a Daniel Gatas las ideas de una economía abierta de que podemos ser amigos del mundo de que podemos comercializar abiertamente exportar e importar y que tenemos suficiente valor agregado en nuestro cerebro en el cerebro de los argentinos como para bancarnosla y ser amigos abiertos al Mercosur y a todo el mundo integrados a una globalización que no es una amenaza sino que es una oportunidad nuestro reto principal para crear ciudadanos que entren en el proyecto de Alberti es la educación Sarmiento nos planteó la educación pública gratuita allá hace tantos años nosotros hoy tenemos que replantearnos una educación de calidad que prepare ciudadanos para la Argentina de los próximos 50 años nosotros tenemos que simplificar la educación y para mejorar la calidad yo digo que hay que volver casi que a Grecia a lo más básico con esas áreas de matemática lengua educación física y arte o música con esa simplificación en profundidad y calidad tal vez podamos dar una respuesta una propuesta y ya nos vamos ya nos han puesto la musiquita de fondo si tuviéramos que debatir hoy un primer debate ya la semana que viene desde Civilitas lo proponemos pongamos sobre la mesa como salir como sacamos a tantos millones de hermanos argentinos de la pobreza y nos respetemos todos estamos preocupados por ese tema lo que pasa es que unos van a tener una idea van a decir subsidios otros van a tener otra otros van a decir educación respetemos todas las ideas pero a ver si nos concentramos en como hacemos para que nuestros amigos de Colonia Lola de Barrio Müller donde está el padre de Berlín como esos hermanos nuestros que viven a 20 cuadras de la Plaza San Martín podemos hacer que tengan un futuro que sean incluidos y que salgan de la pobreza extrema como verán no estamos tan lejos las ideas no están tan lejanas y simplemente lo que tenemos que hacer es encontrarnos y creer que podemos encontrar las soluciones bueno Carmen para terminar el nombre de este programa es Las Ideas Sí Valen muy bien nos encontramos el martes de la semana que viene adiós una marea de gente todos el martes de la semana que viene la primera ¡Gracias!